Papá, papá ¿Quién es usted? Me dijo un vagabundo, papá que cosa es, un vagabundo Un vagabundo es un hombre que va siempre, de un lado a otro caminando por el mundo Sin ambición, sin ansias ni esperanza, y no conoce amor ni confianza Jamás nosotros seremos vagabundos, vivimos del amor y de ilusiones Ni tú ni yo, iremos por el mundo, viviendo con temor Como aquel hombre Papá, 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 ¿por qué ellos no le han dado? La misma suerte a todos los humanos Papá, ¿por qué hay pobres vagabundos? El sol está llorando por todo el mundo En esta vida hay pobres y hay ricos Igual que existen flores bellas y marchitas Igual que el sol alumbra y no la luna Y existe la maldad de un alma pura Ay, 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 jamás nosotros seremos vagabundos Vivimos del amor y de ilusiones Y tú ni yo, iremos por el mundo, viviendo con temor Como aquel hombre Ay, ya, 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 ya Ay, ya, ya, ya Ay, ya, ya, ya Ay, ya, ya Ya mi amorcito lindo Para la próxima vez no hable con extraños ¿Ya? Ay, ya, ya, ya Gracias por ver el video.